¿Por qué son importantes los árboles en nuestra ciudad? Los árboles en nuestra provincia están protegidos por normativas ambientales. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de beneficios que obtenemos de ellos. En primer lugar, son capaces de absorber hasta 150 kilogramos de dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. También nos benefician disminuyendo nuestro estrés y aumentando nuestra energía. Por otro lado, son capaces de tener una gran biodiversidad, como por ejemplo aves y polinizadores. También muchos inmuebles aumentan su valor comercial gracias a estar forestados o no. Si vos tenés un árbol en tu casa, tenés que cuidarlo y además ajustarte a las normativas ambientales de tu provincia.